¿Qué onda? A ver ¿Qué hubo? No Buenos días Buenos días Ya pendejo Buenos Buenos días ¿Qué hubo gente? ¿Qué hubo? No No Ok ya Buenas tardes Buenos días gente Con huevos peludos Así es Hoy intenté usar el micrófono Pero no, no se pudo, esa pinche madre No funciona Lo intenté conectar pero se desconecta cada rato Entonces ni modos Entonces voy a tener que grabar todos los videos así Nada más así hablando O sea, hablando así Pero sin el micrófono Entonces También hago esta voz de pendejo también No sé por qué Pero todo va a salir bien Ok En el último episodio Nos quedamos ahí En esa madre de nuestra casa En el antiguo episodio Nos quedamos ahí En lo de la casa Y eso fue hace como Tres semanas Que lo grabé Y después de tres semanas De la que lo grabé Lo publiqué Otras dos semanas después O sea que hace un mes Perfecto, ¿no? Se nota mi compromiso Y mi disciplina Así que iniciemos Ready Y pues este video no va a estar editado Bueno Estaba pensando en Para que Si subieran más videos Era subir el video no editado Y el video editado Así Y me coge Entonces Va a ser como tipo directo Pero no directo Porque no estoy en directo Nada más estoy grabando Entonces Es lo que es el plan, ¿no? Y siento que está bien Porque así me va a ayudar A perfeccionar algunas cosas Como el El de Mi habla Y qué más El de El de publicar En el YouTube Ya siento que eso Me va a ayudar más Porque Mi chini es todo Saber cómo publicar bien Perfectamente en el YouTube Se me traba Perfectamente en el YouTube Y ya Con eso ya me va a ayudar Experiencia, ¿no? Experiencia Y sí, otra vez estoy en el baño Y la verdad No, no huele mal Lo único que huele mal es Bueno Sí huele mal Porque apenas acabo de pasar al baño Y lo dejé bien Que di hondo La verdad no sé por qué Déjale bajo Déjale bajo el volumen No se baja ¿Ya se bajó? De acuerdo Pero yo cuando ya estoy jugando Porque me pongo mi cara de serio Sigo Pongo mi cara de serio Entonces No me fijo Me fijo más en el juego Que en la cámara Y no sé qué hacer Así Es ahora sí Así tal vez está bien, ¿no? Medio cercas Ahí te deja acomodar también mis cosas No manches Está todo desordenado aquí Primero va el pico Después va el hacha Y después van estas cosas Después estos acá Este no lo ocupo tanto Este ya no lo voy a ocupar Este lo ocupo después Y este y este sí lo voy a ocupar Y ahora tengo que mover la cámara Que no quiero Y ahora sí Listo No dije nada aquí Nada más esta madre para Que se haga de como iluminación, ¿no? Ahorita lo que necesitamos Es estas malditas ovejas Y tengo miedo de salir, la neta Pero pues la verdad Mi casa está muy cerca del checkpoint Y tengo madera Dime que si tengo Puta madre No tengo madera No tengo madera No tengo madera Espérame Ni modo, es de noche El único mod que dejé en este Ay, puto El único mod que dejé en este En este mundo Fue el de los zombies, ¿no? El de Que aparecieran en el día Entonces no hay pedo La noche o el día es lo mismo El día, la noche es lo mismo, ¿no? Ahorita Ahorita se me está trabando Un chingo el teléfono Bueno, el juego Es que son dos aplicaciones Y que están funcionando, ¿no? Al mismo tiempo Entonces El teléfono se apendeja ¿Eso tiene copyright? No sé, no sé, no sé, no sé No sé, maricón No sé Necesitaba nueve No, ocho Son dos Ya tengo seis Ok, ya es suficiente Si no Si no, me nos van a matar Aquí Odio a esos putos zombies Ahí está peor que Hay menos mods Mobs, digo La madre Entra No, no, entra Entra, entra No, entra A la virga ¿Viste cuántos eran? Dos Ahora vamos a hacer el Mi cofrecito, güey Ya para que no tenga que cargar mucha mierda en mi inventario No, no Mi cofrecito Mi cofrecito Y lo voy a dejar acá Aquí en esa esquina Y voy a dejar esto 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 Y Este Voy a llevar una Nada más Bueno, tres Y ahora sí ¿Qué es lo que necesitamos? Planear primero ¿Qué vamos a hacer con lo de la casa? La neta no sé ¿Qué voy a hacer? Sí que Sí quería quedarme aquí Pero pues Bueno, a lo mejor sí Me voy a quedarme aquí Y mejor Nada más Empiezo a hacer lo de ¿De qué? Voy a hacer más picos Tengo mi piedra No, ¿verdad? La puse allá Pendejo Sí la puse ahí No, aquí la tengo, idiota Aquí está Y voy a hacerme Unos picotes Y sí Me van a ver como Diez minutos Picando Me acabo de lavar los dientes ¿Sería? Ok Y mientras le platico Cómo fue la experiencia Con una abuelita Y yo Una noche Y pasión No, no es cierto Tengo esa suerte Es que güey ¿Qué hago? A ver Mira, primero va a ser Como tipo sala La introducción ¿No? Como de Ah, qué chumadre El ¿Qué cosa? La casa así bonita Y que sean como Unos cuadritos Unos cuadros así De los de las pinturas Y así se va a ver bien Y así se ve bien Pues ya le empiezo a hacer Como unos tipos Subniveles O subpisos Plantas bajas Bueno, no sé Cómo se pueda decir Y ya pues Va a ser lo de los cofres El de la sala De la sala De eso De los De encantamiento Y así nada más Y otra sala así Y ya Lo que vamos a hacer Primero va a ser Uno de Diez por diez Ok Diez por diez Siento que es muy poquito Pero Diez por diez Este es Oco Dos Tres Cuatro Cinco Hola, viste Cinco nada más Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Ok También siento que Esta fase La que estoy haciendo De picar Y empezar a construir Siento que Se debería de hacer más En En directos Y así Porque Nada más estoy grabando Esto, ¿no? Bueno, no sé La neta Es que Ya tiene tiempo Que no consumo mucho El contenido de Minecraft Entonces Yo pues sepa El que El que El que Si la hacía así Más o menos Era Vegueta El que Nada más Iba construyendo Y así Y decía Ah En un directo Estuvo picando Un chingo de piedra Y ya Y ya en el otro En el video Era donde ya Construía Su castillo En Karmaland Era Karmaland No creo, ¿no? La de su castillo La neta Si me gustó Esa casa Siento que Es de la casa Siento que Es de las casas Que más me gustó Pero Ya tiene tiempo Que no veo Que no veo Sus videos Pero Estoy dispuesto A verlos Porque pues La neta Están entretenidos Y aparte Me van a ayudar Para Para saber Que decir ¿No? Ahorita En esos momentos ¿No? Lo que hacer En los videos También Dios Aquí son como Seis, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Casi Siete Ocho Nueve Diez De brazo Diez Ocho Nueve Diez A huevo A mi A mi me vale A mi me vale Vista Ya ¿Y qué te digo El que tiene el saco Y la camisa Playera En realidad Su apodo Es carnicero Yo no sabía Y ahorita ya sé Y era Butcher Carnicero Y yo digo La verga La verga Como siempre Ay Doy un chingo Los brazos Que ahorita Hice ejercicio Aparte las pajas Si cansa ¿No? Cansa bastante Siete Ahorita no he hecho Mi tarea Pero ahorita la hago ya Rápido Es que no lo entendí Ahora ya son Diez por diez Y siento Que está Bonito Ahorita De alto Creo que va a ser Como de cuatro O de cinco No Depende No depende Y digo Que de Cinco No Cuatro No Si cinco Porque siento Que cuatro Va a ser Chiquito Bueno Chiquito No Muy grande Demasiado grande Muy grande Estoy necesitado Voy a ir a Por Animalators Pero que no manches Esos pinches animales Ya no aparecen Por culpa de este Pinche mod Y siempre Siempre Mis compas Tienen razón De que pongo Mods todos culeros Pero es que Wey Minecraft Normal A veces Como que Te acostumbras Si te aburre Estar en la misma Zona de confort ¿No? Y Tres Ahí estoy Ah mira Me voy a borrar este Lento Porque luego Luego te Te da todo Ese putazo ¿No? A ver Le pongo mi puertita Hijo de tu chingada A la bestia Ay cobrón No mames No mames No mames Ni en mi colonia ¿Eh? A la verga No mames Hola Creo que es por eso Que se me estaba trabando Cabrón Mira Todos los mobs A la verga A la verga A la verga Vente hijo de tu chingada Madre A la verga Digo A la verga Si me muero Soy periodista Si me muero Soy periodista A ver No mames Ya me elijé Un chingo De esos putos zombies A ver Otra vez me trabé Puta ma Ojalá algún día Trae a verme así Perdón Es que acabo de desayunar Desayuné unas Encheadaditas Así bien Sabrosas Es que no mames Si me pasé de verga No ¿Cuántos zombies hoy? Estaban ahí Como esperándome ¿No? Pues si cabrón Pues si estaban ahí Yo también A la verga Otro zombie Ah chinga Tu madre A la verga El pro A la verga No manches ¿Dónde vivían? La madre Si me trabo otra vez A ver ¿Cuánto me trabo así? La madre ¿Dónde vivía yo? ¿Dónde vivo? Ah yo vivo aquí abajillo Odio cuando empiezo a hablar así Como Como Flanders Cabróncillo Mi casilla Penecillo Yo ¡Hotamadre! ¿Dónde estás cabrón? Se van a perder mis cosas Mis valiosas cosas Puta madre Aquí está el desierto Y los idiotas zombies Puta madre ¿Y se tiene mi...? Ah no no Yo no tuve Puta madre Se me está trabando Esta mamada Creo que lo voy a tener Creo que lo que voy a tener Que hacer Es ponerlo en En medio En dificultad media Puta madre No agarré nada 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 Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay Muchos pendejos Dillotas A ver vengan Hay que tener cuidado Porque creo que el que me mató Estaba atrás de mí Ay Ay No agarré nada Pendejo Ya pendejo Ya deja de acercar las pendejas ¿No? Ya deja de acercar las guillotes Eso es mío Ahora sí Creo que Como que comida no necesitábamos Pendejo Pendejo Ay no Uno Necesitamos que Esta madre ya no se nos trabe Dos Necesitamos armas Y tres Necesitamos Tener huevos Para matarlos también Y que no se me trabe Ya dije que no se me trabe Ya pendejo Perdón eh Es que me enojo a veces conmigo mismo Porque digo que A veces pienso que lo que digo está mal Y Uff Normal ¿no? Está mal Pero Está mal Estoy tomando Ay ya pendejo ya Primero Quita esta mamada Y ya vemos Si podemos lograrlo Ay me duele Duele los brazos Ya me cansé Voy a hacer una palita Es que también se me traba Un buen esta chingadera Y no puedo matarlos bien Necesito a Iron Para un escudo Porque soy medio pussy Entonces Necesito un Un escudo para Al menos no morir ¿no? Que también No manito Son como cinco zombies Contra uno ¿no? Que también me acabo de enterar Que soy Sangre o negativo Uff que mamada Nada cierto Ya sabía pero Acabo de enterar Que el siete por ciento No manito El siete por ciento Somos O negativo O cero negativo No recuerdo como se decía Si o O cero Pero A la verga A la verga Ahora tengo que ir preguntándole A cada persona Que conozca Si es Mi tipo de sangre Porque si me pasa algo Me muero A la verga Nada cierto Bueno espero que no Verdad Dios Mis brazos A la verga Voy a ponerme así Porque ya me empezaron A doler los pinches brazos Ahora dejo aquí Mi piedrita Mi piedrita Mi piedrita Y ya tenemos aquí Facebook Faltan dos Ah pendejo No veo nada Nada Perdón por las antorches Pero Primero concentrémonos Concentrémonos En el Verdadero problema Que es La casa Y el material De la casa También Estaba pensando En Primero lo de abajo Podría ser madera De la La roble Y Tapé la cámara Pendejo Y también Que También podría ser O también podría ser Esa mamada Como se llama Esa de Cuando calientas La piedra Y haces Un cubo De esa Lo que aparece En el stronghold O como se llama Esa madre Donde está Es el portal De la No podemos poner El piso Y arriba Podría ser De todo eso De Roble Aunque me gustaría También Que fuera de la Madera Esa negra Esa me gusta Mucho La negra Madera Esta madre Perfecto La viste Si ve bonito Nada es cierto No me estoy diciendo Cosas de lo mismo A ver Digo Bien 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 Cuatro o cinco Ya la verdad La neta ya me dio huevita Digo que cuatro Nada es cierto Cinco está bien No sé cuántos De cuántos son los máximos cuadros Del Del cuadro más grande Eso Ahí está Perro Dale a veces Ah hubiera matado La oveja Ya me hubiera tenido Mi cama Bueno Estoy ya no Pero Ya casi Se me trae un poquito Bien Ay no Ay no 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 Eh cabrón No Pendejo Ah Bien Ay Me falta el aire Cuando Estoy en esa posición Bien 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 Ok También voy a tener que quitar La parte de arriba Para el techo Pero eso lo hacemos En otro episodio No Ahí se me rompe la pala Qué feliz Qué feliz hoy Qué feliz hoy A ver Perfecto Ven Acer No Te no Acabo Espérate Hasta que acabe Ya lo puedo decir Es que no manches Aparte Ya se me cachondió El teléfono Entonces Ay 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 Diego A la vez Eso 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 Pantalla un poquito Tú puedes Tú puedes Tú puedes Bien Viste para acá Bien 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 La bestia Deje de trabarte cabrón Ah mira Ah la bestia Mira Y así Expandimos Y aquí Mira Acá va a estar Como una bajadita Y ah la bestia El portal Y acá va a estar Lo de Ah la sala De encantamiento Y aquí Ah su pinche madre Los ¿Cómo se llama? Los cofres Y Necesito ayuda psicológica Por favor Tal vez puedo hacer Mi aula O mi cuarto De psicología ¿Dónde? Acá abajo también Y mi cuartito Personal Yo digo que puede estar Al lado de acá De lo de los cofres Y ya Ya no Hasta la neta No puedo estar Con estos pinches zombies Y todo Y aparte Como no tengo nada De comida Es lo que necesito Necesito Lo que necesito Chiguita Tiene todos los que tengo acá A menos que me den Sus malditos ¿Qué? Sus malditos Cascos El casco de iron A ver A ver Tú idiota A ver Dame tu casco Por favor No tengo comida Pues sí Ahora ya Ahora sí Alguien digo Ahora sí digo Digo yo sí ¿Cómo? Y ya me regenero ¿Qué? ¿Ya no? ¿Qué? ¿Le dejamos aquí o sí? No sé La neta No sé cuánto tiempo Llevo grabando Ya La verdad Ya creo que me acabé Mis palabras del día Y Yo siento que quedó bien Que ya quedamos ¿No? Que esta parte Iba a ser lo del Piso del Stronghold Y este iba a ser Lo del roble No sé si combine La neta Pero yo digo Que va a quedar chill Y el techo Y el techo El techo El techo No sé Es que la neta No, no, no sé A ver Podemos ponerle Igual No, lo del roble No, es que siento Que se va a quedar Muy como muy básico Entonces yo digo Que podríamos colocarle Es que a mí me gustan mucho Los bloques de musgo Puedes encontrar Uno de esos Bajar a una cueva Encontrar los musgos Ya podríamos ponerle El techo así Todo bien hermoso Y ya queda perfecto Podría ser Entonces Entonces primero Vamos a ir A la cueva Entonces el siguiente episodio Va a ser el de la cueva Y así Y ya Está la mierda Pinche chayir Pendejo Y ya ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? Grandote Cuadrado Hermoso Sí Ya Pues ya El siguiente episodio Es Yendo a la cueva Otro más Uno más original A ver Yendo a la cueva A chupar tenis No es cierto No es cierto Es yendo a la cueva A Encontrar musgo A encontrar de la verde Da madre No sé No sé Dejame Pendejo Yo dejame No sé Entonces si va a hacer eso Aquí va a ser Allá adelante Va a ser lo de roble Acá arriba Va a ser lo de musgo Y acá abajo Va a ser lo de No es cierto Sí Culero En mi mente Ya se ve Entonces va a ser Musgo Ya sé Musgo Y las paredes Van a ser de tronco De ese negro Y aquí va a ser La De 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 A ver Es De esta madre De De madera roble Entonces ya Así va a quedar Entonces Va a ser la madera roble Aquí van a ser Las cosas De como se llaman Los troncos Y arriba va a ser El de musgo O sea A ver Hermoso Entonces Ya Ya por último Entonces Si no voy a editar este video Entonces no va a tener otro Entonces El siguiente sí Entonces No mejor sí No sé En serio Entonces Hasta la próxima Hasta la próxima See you tomorrow See you later Y Take care Que se muevas gay Ya Adiós Otro mamalón